Allá está, ¿verdad? A ver, déjenme grabar, déjenme grabar mi directo. Miren, ahí está la luna azul. Tiene un anillo. Y aquí está Lego, donde está mi familia, allá, 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 y la luna, allá. Espero que le guste el directo. ¿Qué estoy grabando? Miren. Voy a grabar hasta que se ponga la luna azul. Y después lo guardo un poquito. Y cuando se ponga azul, ya lo veo de nuevo y hasta aquí el directo. Ahora súmalo.